Buenos días seguidores de tu reporterita Robin Rosado dando una vuertecita hoy sábado 22 de noviembre del año 2014 bajando por el website highway al río Hudson a mi derecha que hermosura lamentando que no muchos de nuestros compatriotas pueden ver ese hermoso río pero si tienen la oportunidad de venir a New York guerra de Dios no dejes de visitar esta hermosa ciudad de Manhattan y sus alrededores hermosa hoy quiero unirme a la campaña podríamos decir que hoy tiene nuestro amigo y colega hijo meritorio de una gran comunicador el señor Nelson Castillo residente en Massachusetts es cierto que lamentablemente en estos 22 años que tengo residiendo en este país no pienso visitar por primera vez a Santo Domingo en diciembre por costumbre 22 años consecutivos me voy me voy a mi hermosa república de Bonao especialmente a Bonao a disfrutar de ese cañonazo en mi pueblo natal Bonao atraviesa por momentos difíciles de inseguridad y no es temor ni miedo tampoco sino en reproche a lo que es la falta de autoridad en Bonao contra los eh con pueblanos esa inseguridad que hoy vive Bonao deben las autoridades de ponerle regla regla los crímenes que están pasando aunque pasan en todos los sitios y lo sabemos en Bonao es mayor alto de riesgo que en todos los demás pueblos dicho por todo los canales de televisión las noticias y todo el mundo lamentablemente este viaje no lo voy a hacer por no falta de 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 coraje sino para unirme a esa gran este diríamos campaña que creo está haciendo nuestro amigo Nelson Castillo por respeto a los viajes de Bonao en Navidad para que las autoridades tomen por lo menos cartas en el asunto y entienda que nosotros aquí vivimos con el deseo y el encanto de visitar nuestro pueblo pero hay que hacer un mejor trabajo tu reporterito va a darse un viajecito a otro país eh Brasil voy a aprovechar y ese dinero disponible para gastarlo en el viaje de Bonao lo voy a dejar para ir a Brasil al carnaval de Brasil febrero el año que viene si Dios quiere se va a gastar lo mismo entonces pues este vamos a conocer y a disfrutar de otras bellezas de nuestro querido planeta así que Bonaeros del mundo entiendo que no todos estarán de acuerdo con mi posición pero como respeto las demás entiendo que la mía se debe de respetar y hay que apoyar la iniciativa de ese joven comunicador talentoso Nelson Castillo desde New York City bajando por el website highway con la vista a la derecha del río una maravilla que hay que conocer tu reporterito de Bonao Robby Rosado bye bye SAC